Gracias a su trayectoria en Europa y el nivel mostrado en sus primeros meses en la MLS, Carlos Vela es uno de los jugadores más populares del fútbol estadounidense. Se ha convertido en un referente de Los Ángeles FC. Además, en Rusia 2018 comprobó ser uno de los futbolistas más talentosos que posee México hoy por hoy. Ante esto, en entrevista para CNN, el bombardero se dio tiempo para hablar sobre el balompié azteca, el crecimiento de la Major League Soccer y el polémico tema de su gusto por el basquetbol. Así, el oriundo de Cancún reconoció que el fútbol de su país poco a poco va mejorando, sobre todo en la mentalidad. Hay grandes talentos, en México, la mentalidad está creciendo. Cada vez creemos más en nuestras posibilidades y creo que se va por el buen camino. Obviamente, como todo, hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que evitar si queremos llegar a ser algo importante. Pero la materia prima, que son los jugadores y gente joven que viene, creo que lo hay, así que hay que saberlos llevar y aprovechar, señaló el delantero del lag. Por otro lado, Vela también habló sobre la MLS y destacó que cada vez llegan más futbolistas, jóvenes con el hambre de triunfar y dijo, Seguramente, en unos años, será una liga importante porque la liga lo quiere y los jugadores estamos ayudando a que eso pase. Por último, el seleccionado nacional habló sobre su gusto por el deporte ráfaga. Por gusto claro que me hubiera gustado también jugar basquet, pero uno tiene que saber sus limitaciones y cuáles son las virtudes de cada uno. Creo que escogí lo que mejor se me daba, donde mejor me iba a ir. Que no se confunda y que me guste ver más un partido de basqueta que no me guste el fútbol. Cuando me meto a la cancha intento dar mi máximo esfuerzo y lo disfruto mucho. Actualmente, por debajo de Adama Diomande, Carlos Vela es el máximo goleador del lag, equipo que marcha en la quinta posición de la conferencia oeste con 36 puntos producto de 10 victorias, 7 derrotas y 6 empates. Su próximo compromiso es ante Real Salt Lake el miércoles 15 de agosto en el Bank of California Stadium, correspondiente a la semana 25 de la MLS. Más noticias en MSN 2.45 Datos sobre Carlos Vela Video Juan Fútbol Clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Mediotiempo de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Mediotiempo Murder Clown Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena no Calpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Mediotiempo Un cancelar 0-0-4-10 Configuración desactivado HDHQS Delo 45 Datos sobre Carlos Vela 45 Datos sobre Carlos Vela Juan Fútbol Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Mediotiempo 0-54 de Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Mediotiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Mediotiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Milo Mediotiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo, pero no se deja pisar Mediotiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar El Liga 10-10 Mediotiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Mediotiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Mediotiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Mediotiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Mediotiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Mediotiempo 3-57 Harry Kane Supera Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 En ambos torneos vamos a llegar a finales Henry Martin En el Universal 055 Siguiente Xucius Cu표 Chau 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 Chau